hola chicos que tal bienvenidos soy kindes y aquí veis al señor de los sin 4 que vamos a crear ahora mismo voy a hacer un señor adulto de andar garboso femenino macarra payaso perezoso vigoroso ahí estamos como anda este chico de comanda bueno vamos a ver la persona no 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 te llamas clara ahora vamos a ver cálida este es que me gusta elige un rasgo creativo ha tenido una idea muy bien este elige un rasgo guasón romántico melancólico genio melancólico y de aquí otro rasgo guasón una aspiración vamos a ver qué aspiración naturaleza popularidad fortuna creatividad amor familia ahí está y me llamo qué índex kindes martín por ejemplo vale vamos a ver no quiero compartir que no quiero compartir que no no tranquilo que no no quiero compartir bueno vamos a ver qué más riesgos cómo le cambió la casa vamos a ver cómo le cambiamos la cara vamos a ver vale bueno pues vamos a crearnos aquí algo este la cara vamos a ver vamos a ir viendo no está me gusta si la verdad es que sí 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 este me gusta detalle de la piel caras y tonos la cara detalle de la piel el pelo este este no te creas que no eh este vale éste éste me gusta sí 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 de corbata no que va vamos a ver vello facial este este sí me va si lo voy a poner una gorrita así esta gorrita me gusta sí trabé si esto me gusta vale vamos a la cara pelo bello facial no lo sé maquillaje nos fastidious es lo que me falta a ver cara y talking de piel la cara Los ojos Vamos A ver qué ojos Vamos a girarle un poquito para verle mejor Este Este no me gusta Uy, este es chino Este Vamos a ver La nariz Esta me gusta, sí, sí, sí Hay montones, ya lo veis que Fijaros Esta Vale Las orejas podemos cambiarlas también Estas por ejemplo Esta vamos a dejar de estas Vamos a dejarlas como esta, vale A ver A ver La verdad es que se puede Se puede personalizar todo lo que queramos Esto lo vamos a dejar ¿Qué más? Ah, bueno, vamos a ponerle ropa Vale No, esa ropa que lleva no, desde luego, eh A ver, esta Va, esa me gusta más No me gustan los tatuajes, eh Ja, 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 ja este nuevo la cabeza vamos a cambiar no me termina de llamar esta es que no me gusta los tatuajes una cosa que no me va a ver que no soy por aquí no está no acaba de ese estilo no ni de broma bueno pues este no me disgusta este sí este este te vamos a dejar a ver las gafitas guantes no pulseras de resultados vale vale pues nada anillos tampoco calcetines estos que vayan a juego no vamos a ver qué más se puede poner por aquí no 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 así 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 ahí estamos no no que no que no este este de lo aquí vale pues este es el personaje que me gusta y creo que este es el que vamos a a poner sí 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 yo lo que sea guardar su unidad doméstica ahora vale que se tiene que compartir no me mola no me mola vale vale pues este es sí sí ois tenía que haber hecho una fotito pero bueno vale no pasa nada vale tú sí necesitas un lugar para vivir en el mundo te mostraremos varios hogares perfectos en willow creek o en oasis springs la casa que elijas te ofrecerá actividades y vecinos únicos pero no te preocupes siempre puedes visitar un lugar de cualquiera de los mundos de los sin cuatro vale perfecto vamos a ver vamos a ver no puedo vivir en soledades no residenciales vamos a ver dos dormitorios solo un dormitorio un dormitorio no 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 a ver yo creo que aquí eh sí yo creo que sí que podría ser mi lugar perfecto vale pues estamos generando la genética generacional las tres g es que se llaman bueno pues no tengo mucha idea de lo que hay que hacer en sin cuatro supongo que vivir eh a ver hay muchísimas opciones nuevas en los sin cuatro pero antes de poder explicarlas tenemos que repasar lo básico en plural vamos a aprender rápidamente cómo controlar tu sim vale zoom vale este es para acercar o alejar este para girar vale si se parece mucho a a cualquier programa de 3d eh ahí lo tenéis oh que pintitas por favor vale vale a ver me hacía normal no si 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 vale no no eh ah que la han llamado la han llamado vale vale que te llama tú eh esta vez si quieres que se muestren las paredes de la casa si quiero que se muestren si vale es muy fácil sentar la cámara en los sin concretas doble clic en el retrato de otro sin o un solo clean el sin ya seleccionado para sentar la cámara de este sin ey ese churri que ha pasado ha ido que vale siguiente cámara de seguimiento puede seguir a un sim con la cámara haciendo clic con el botón derecho sobre su retrato ey uy vamos a conocernos no uy uy conversación formal esto va tirando eh ey ey que se acerca otra otra señorita no 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 de una en una eh que pasa hay risas hay risas mmm esto va bien eh si 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 esto promete eh esto promete vamos a ver un poquito más de cerca la churri no está nada mal eh si si un cafelito mmm si podríamos tomar un cafelito no está jamoncilla eh con una magdalena ya por si acaso para endulzar la conversación me llamas por teléfono venga dame el teléfono esto va muy bien eh esto va muy bien eh vamos a ver bueno lo que rajamos no hemos adquirido la habilidad carisma te permite hacer gracia con sus chistes y bromas más a menudo con el mejor conocer mejor a otros sin más rápido y desbloquear más interacciones a medida que suba el nivel oh por favor que bueno joder lo que raja ¿no? ¿no? Nuria está contenta claro ¿cómo no va a estar contenta hombre? no paremos de hablar eh esto esto va a manos a la obra eh venga ahí churri esto va por muy buen camino eh vamos a ver donde termina eh porque aquí dice Nuria está contenta eh ahora soy ya la que dice lo de tirar la basura y tal que le gusta tomar el solecito supongo yo con esos esos atributos ese frente pues se le ha metido un pie dentro de la acera ¿no? encima de igual yo no he esperado si tú lo pueden tener lugar varias interacciones no 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 bueno bueno esta cae eh hasta la tengo ya dominadita eh bueno pues creo que como tienen para rato vamos a dejarles eh este es el primer video de presentación de los sin cuatro eh ¿qué ha pasado? se me ha ido churri ¿dónde vas? llamar eh ¿qué pasa? ir aquí claro vamos a quedaros aquí así que si la puedo llamar ¿no? vamos a ver vamos a ver termina la conversación pedí quedarse a pasar rato hacer el tonto engañar contar compartir preguntar pedí quedarse a pasar rato ¿no? venga uh esto está pensando en pasta ya joder macho nos acabamos de conocer y está pidiendo en pasta bueno bueno les voy a dejar ahí eh les voy a dejar ahí a su rollo que sigan conociéndose un poquito y y nada hemos conocido un poquito este juego de los sims supongo que se hubiera subiendo algún vídeo más a medida que estos se vayan conociendo y y nada iremos viendo como va eh que esto tiene muy buena pintita Nuri está contenta y la conversación es agradable así que a ver un momento conocer mejor les dejo les dejo aquí eh que estos están ya liados bueno chavales nada más espero que os haya gustado este pequeño vídeo de presentación un saludito y hasta el siguiente adiós ¿cómo está?